En el presente video vamos a enseñar a reproducir la Leptocarpha rigularis, más conocida como palo negro. Es una planta endémica de Chile y que debido a su uso medicinal la están arrasando de los cerros y es muy rara de encontrar en la actualidad. Bueno, para empezar yo tomé material de una planta que tengo en la casa, que es de semilla, la tengo hace algunos años y de la cual tomé estos esquejes, ven? Aquí están los esquejes, estos esquejes lo que hay que ir haciendo es cada cierta cantidad de nudos ir cortándolos, ya? Y los introducen en aloe vera, ya? Durante unos 5 minutos en aloe vera, ya? Tenemos un sustrato que es el que tenemos acá, que es tierra de hoja, la cual mojamos previamente antes de plantar nuestro esqueje. Bien mojado, que no se note pobreza. Aquí teníamos preparado anteriormente unos esquejes en aloe vera, estos ya llevan 5 minutos. Entonces, estos ya están listos con su aloe vera. Se les coloca este enraizante en polvo adicionalmente, ya? Se les coloca este enraizante en polvo adicionalmente, ya? Y se planta. Ya? Entonces una vez que estamos ahí con... Ya? Posteriormente esto, lo que se coloca es... Esto es super importante, esto es lo que nunca deben dejar de hacer con un famoso palo negro colocarle un plástico encima y lo dejan al cabo de un mes ustedes pueden retirar este plástico y van a tener una cosa parecida aquí en este caso notamos que uno de los esquejes viene con una flor esta flor hay que eliminarla porque le va a quitar fuerza al esqueje y eso es lo que no queremos que se quite fuerza al esqueje ya después del mes como les digo, puede estar destapado van a tener la siguiente situación esto es aproximadamente a los dos meses ven que ya los esquejes están bonitos están con hojas firmes pero esto puede ser no es indicador de nada puede ser que sea la misma fuerza del tallo que brotó la fuerza que tenía acumulada la que brotó por lo tanto no hay que separarlos todavía hay que esperar por lo menos unos 3-4 meses y ahí ya lo pueden separar y aquí hay una planta que ya está separada esta tiene 4 meses y ya se ve en perfecto estado tiene brotes basales muy bonita y eso, esa es la historia de cómo puedes reproducir el palo negro desde que... ... ...